Me encuentro en compañía de Milena Morales, representante de un cúmulo de pilosísimos estudiantes del área de rehabilitación oral de CIEO. Para que nos cuente inicialmente, ¿cómo define hoy por hoy la rehabilitación oral, Milena? Bueno, rehabilitación oral es bien importante, principios científicos, biológicos, estéticos. Necesitamos restablecer función y no sólo que los pacientes busquen la satisfacción en cuanto a su sonrisa, sino que funcione adecuadamente su sistema masticatorio. Bueno, ¿de qué forma desarrollan ustedes todas estas herramientas científicas? Bueno, los pacientes que asisten a la Fundación CIEO, hacemos unos modelos de estudio, hacemos un completo análisis de ellos, contamos con diferentes áreas de nuestros docentes. Dentro de la Fundación contamos con un centro radiológico con última tecnología, que nos da todo el apoyo de exámenes complementarios radiográficos, tomografías, entre otros. En la parte superior, acá dentro de la institución, también tenemos un laboratorio para realizar los trabajos de última tecnología, como son coronas en cerámica, libres de metal. Nuestra especialización de rehabilitación oral es realizada en tres años, una duración de seis semestres. El sistema es presencial por módulos, debemos desarrollar tratamientos con diferentes pacientes, en el cual vamos a cumplir con diferentes técnicas, como son sobre dentadura, rehabilitación sobre implantes, coronas indebidales, prótesis total, carillas estéticas, incrustaciones, procesos poliméricos, pues complementados en nuestros laboratorios y con toda la fortaleza que tienen nuestros docentes. Una característica de CIEO es que le dan gran importancia a la interdisciplinariedad y a las diferentes áreas de la odontología. Doctora Zulma, ¿cómo se conjugan? Bueno, yo soy fonoaudióloga, básicamente es un área que comparte con la parte de odontología todo lo que tiene que ver con la musculatura orofacial y los órganos de la fonoarticulación. Entonces se realizan terapias manejando todos los hábitos orales que pueden llegar a alterar un tratamiento odontológico, como la dilución atípica, hábitos de fonación, hábitos de respiración, hábitos de masticación. Felipe y Alejandro hacen parte del grupo de investigación Volta y el proyecto que vienen adelantando en sus fases de investigación también hacen parte de su tesis de grado. Inicialmente, Felipe, contémosle a los televidentes cómo definen ustedes este proyecto. Bueno, la verdad el proyecto que venimos trabajando tiene como título el diseño-construcción de un cohete controlado mediante una tobera de empuje vectorial. ¿Qué significa esto? Que no es un cohete rígido como generalmente se ven de pronto en las pruebas y en los concursos, sino que su parte inferior, que es por donde sale, pues lo que realmente lo va a impulsar va a poder ser movible. ¿Esto por qué lo hicimos? Porque es que realmente dentro del estudio, dentro de todas las instituciones que se han visto, pues se han hecho unos avances. Pero nosotros como Universidad Militar queremos incursionar en la parte de control activo, que es un control, como decía antes, que involucra el movimiento real del cohete en vuelo. Entonces, por eso es que estamos en este proyecto. Contémosle a los televidentes cómo desarrollan ustedes las diferentes etapas de este proceso. Bueno, este proyecto lo llevamos desarrollando hace aproximadamente un año. Tenemos como primera instancia, era como el estudio aerodinámico de lo que comprendía el cohete. Tendríamos también las partes que lo conforman para detener un peso estimado, para saber cuál es su comportamiento en vuelo. Ahorita ya estamos probando el propelente, exitosamente lo probamos en Indumil, teniendo muy buenos resultados acerca de esto. Ahorita vamos a hacer la prueba de lanzamiento para ver cómo se comporta el cohete en vuelo. Antes de esto también hicimos un estudio de las universidades que habían hecho, qué estudios habían hecho anteriormente. Tenemos como la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la San Buenaventura y la Universidad de Medellín. Ellos hacen un control pasivo sobre el cohete. Nosotros vamos a incursionar en esta forma de investigación, espero en el control activo. ¿Cuáles son las materias que ustedes consideran que han sido piedra angular de este proyecto investigativo? Bueno, primero hay que darnos cuenta que dentro de la mecatrónica vamos a interrelacionar tres cosas, y es la mecánica, la electrónica y el control asistido por computador. Para este proyecto precisamente trabajamos la mecánica, que pues como se pueden dar cuenta en el taller, pues se desarrolló todo, o sea, todo fue manufactura nuestra. Ese es el aporte mecánico, el electrónico es por ejemplo los circuitos que hemos empleado para el encendido, para la toma de datos en el computador que manejamos, y el control que utilizamos es precisamente para poder hacer lo que realmente es activo dentro del cohete. Igualmente también para la toma de datos, para estar seguros de que lo que hemos hecho sí es lo que buscábamos encontrar. Y nos despedimos de a mover el camello con una buena nueva, y por eso me encuentro en compañía de Claudia Esperanza Álvarez, representante de los empleados de carrera ante la función pública. Cuéntanos de qué se trata. Hola María Isabel, si la verdad es un cargo muy placentero, la universidad venía a detener a su personal en la modalidad de libre nombramiento y remoción, pero la función pública exige que este personal sea incluido en la modalidad de carrera administrativa. Es así como internamente se creó el acuerdo 5 de 2004, donde se establecen los lineamientos, para poder optar a los vacantes que surjan al interno de la universidad, cumpliendo con los requisitos establecidos por ley. Adicionalmente, con la asignación del nuevo señor rector, presentó un plan de trabajo establecido en seis áreas. Básicamente, el fuerte de esta propuesta es consolidar los cargos administrativos y los cargos de concurso, que se tengan en cuenta las personas que llevan determinado tiempo de vinculación a la institución. Claudia, pues le deseamos muchos éxitos en esta labor tan importante para nuestra universidad, y a ustedes los esperamos en nuestro programa de la próxima semana, que se realizará desde Jumbo Valle, un especial de Expo Defensa 2010. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.